hermanas y hermanos en cristo jesús hoy martes 25 de enero 2022 conmemoramos la conversión de san pablo la conversión de san pablo fue un acontecimiento muy importante para la iglesia primitiva el libro de los hechos de los apóstoles lo narra dos veces y también se encuentra en las cartas de san pablo con palabras sinceras san pablo expresa quién era ese hombre llamado saulo antes de su encuentro con cristo como el riguroso judío que perteneció a los fariseos y tenía en sus estudios un cimiento para su celo reprobaba toda desviación de lo que no considerara fiel al estricto judaísmo por eso no dudó en participar de la persecución a los seguidores del camino cristo arrebató su ceguera con varias luces consideró basura lo que lo enorguchesía pidió el bautismo ungido de entrar a la vida nueva su convicción se iluminó seguro de que nada puede salvarte ni darte la justificación más que aceptar a cristo crucificado y resucitado un amor que no conocía se apoderó de su ser y un nuevo entusiasmo ardió en su corazón esta iluminación lo lanzó en una empresa misionera de difundir su convicción amén gracias a dios soy lo que soy y su gracia en mí no ha resultado estéril primera corintios 15 10 gracias y y y y y y